Mantenerse en forma nunca había sido tan fácil como lo es ahora, gracias a numerosas opciones de capacitación y entrenamiento online existentes. Una de las mejores selecciones para los amantes del ejercicio en casa es la plataforma Streaming Claro Video, misma que sorprende a sus usuarios con una variada y exclusiva sección de ejercicios. Dentro de las opciones que esta plataforma ofrece se encuentran diferentes rutinas que no solo ayudan a mejorar la condición física, sino también hay espacios para reforzar el estado emocional y mental, ya que dispone de ejercicios relajantes como yoga, programas de entrenamiento dirigido como Kui Dance, Kui Force y Kui Trick. Las rutinas de Kui Dance pertenecen a un programa de ejercicios cardiovasculares que incorporan géneros musicales de todo el mundo. Es la opción ideal para usuarios que desean quemar calorías de manera emocionante y divertida. En cambio, si desean tonificar, Kui Force es de la alta intensidad para el fortalecimiento muscular y resistencia. Además, ayuda a detener un mejor desempeño en las actividades diarias. Y si lo que buscan es compartir en familia, Kui Trick es la mejor opción. Son rutinas de caminata estática y bajo impacto, que estimulan el sistema respiratorio y articulaciones, apto para todas las edades. Claro Video ofrece gran variedad de beneficios para las y los nicaragüenses, entre ellos el de promover un estilo de vida saludable. Para gozar de todo el contenido disponible en la plataforma, solo deben ingresar a www.clarovideo.com. Puedes hacerlo desde una PC o desde la aplicación en teléfonos y tabletas Android, iOS y Windows, consolas de juego y Smart TV. Y así, todo lo que quieras en cualquier dispositivo, a tan solo 6.50 dólares con cargo a la factura de servicios móviles, líneas fijas, internet o Claro TV. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.